Nada se ha hecho en Francia. Cassez no se aparenta de la justicia. El caso Cassez Vallarta, una novela criminal. En dicho material, a lo largo de cinco capítulos, se aborda un asunto que para algunos puede ser algo desconocido, pero para muchos de nosotros es un referente de varios temas jurídicos y políticos que son inclusive un precedente en sus respectivas áreas. El día de hoy no nos vamos a dedicar a desglosar cuál fue la verdad en el asunto y mucho menos se trata de hacer un resumen de lo acontecido, porque considero que hay material de sobra del tema y bastante bueno. Inclusive te recomendaría que si puedes ver por lo menos un capítulo de este documental que te estoy diciendo antes de ver este video, lo hagas para que todos podamos tener y entender el mismo contexto. De igual manera te adelanto que esto no es un resumen del documental, más bien lo que vamos a hacer es destacar ciertos puntos importantes que tenemos que considerar dentro del tema, pero viéndolos obviamente desde la perspectiva jurídica. Esto sí, como siempre ya sabes, lo hacemos desde un lenguaje en el que todos podamos comprender, sirviendo a lo técnico, así como súper jurídico y revoltoso. Mi nombre es José, esto es Derechología. Quisiera comenzar diciendo que el documental como material audiovisual es un muy buen producto, tiene una narrativa que de verdad te engancha y sobre todo al final de cada capítulo te deja esas ganas de saber de qué es de lo que se va a tratar y qué es lo que se va a hablar en el próximo episodio. Inclusive para alguien como tu servidor, que para cosas académicas yo ya he tenido que estudiar este caso en varias ocasiones, ahí me tenía como bien lo refiere el título, como si yo estuviera viendo una novela. Como de, ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿A quién van a entrevistar? Que es algo que se tiene que reconocer, la diversidad de opiniones que también te vas encontrando conforme pasan los capítulos. Porque no solo tienes la versión de la historia, como antes se tuvo, de lo que se cuenta desde los medios, sino que tienes a los agentes que participaron de la problemática. Tienes a Florenza hablando del cómo vivió las cosas, tienes a Felipe Calderón explicando la problemática desde la presidencia, y también tienes a los familiares de las víctimas. Eso sin mencionar que está el expresidente Sarkozy mentando madres por cómo fueron que pasaron las cosas. Inclusive está el señor Agustín Acosta, abogado de Florenz. Y tienes hasta el final salen el ministro Saldívar y la ex ministra Olga Sánchez Cordero hablando de cómo fue el proceso de realizar el proyecto de resolución que eventualmente le daría la libertad a la ciudadana francesa. Y repito, esto es bueno porque te ayuda a que puedas crearte tu propio criterio. Sin embargo, de forma personal siento que el documental no es del todo imparcial, porque aún teniendo a tantas personas hablando desde su perspectiva y sus puntos de vista, sí sentí que existe una línea para robustecer esto que es la inocencia de Florenz. Ahora, ya hablando en forma de las cosas jurídicas, hay muchísimo que tenemos que platicar. Antes que otra cosa, es importantísimo decir que uno se puede percatar de cómo hemos avanzado en temas como lo es la presunción de inocencia, las investigaciones policiales, el respeto a los derechos humanos inclusive, o sea, cosas como la protección de datos personales y bueno, más que podríamos hablar y mencionar. Porque sí debo decir que lo primero que me saltó cuando estaba viendo el documental es que al momento de la detención, que ahorita andamos también en eso, lo primero que pasa es que los reporteros se acercan al señor Israel y a Florenz para preguntarle sus nombres, para que proporcionen datos que realmente son datos sensibles, para que digan con quiénes están trabajando y básicamente lo que estaba pasando es que los corresponsales de los noticieros estaban realizando el trabajo de la policía de investigación. Y esto obviamente sin respetar ningún tipo de protocolo, sin que las personas implicadas tuvieran un asesor legal en ese momento y sobre todo que el ponerlos a cuadro en las circunstancias que teníamos y con el contexto social del año 2005 cuando el secuestro era el crimen más recurrente y era algo que de verdad dolía en el país, sin lugar a dudas era un señalamiento directo a que ellos eran delincuentes. Esto en un tiempo cuando la televisión era el medio predominante y si salía en la tele es porque pues es verdad. Y aquí pregunto, ¿en dónde queda mi oportunidad de defenderme si a juicio de la sociedad yo ya fui catalogado y boletinado en todos los medios posibles como un secuestrador? Obviamente en otros tiempos todavía no teníamos la reforma de 2011 respecto a derechos humanos, la cuestión legal pues digamos que funcionaba diferente a lo que hoy tenemos en día, pero cuesta trabajo creer que este era el método usado y aceptado por la policía, porque no sé qué sea lo que tú pienses, pero yo creo que no era nada funcional poner al presunto delincuente en televisión nacional para que en la transmisión diga con quién más se supone que está trabajando y cuál es su lugar de reunión o cosas por el estilo, porque si yo fuera la otra persona que digamos que trabajaba con ellos y yo los veo en tele, yo me desaparezco antes de que se pueda emitir una orden de aprehensión y me puedan ir a buscar, o sea, era quemar cartuchos y bueno, mira, sin caer en analizar el asunto desde los preceptos legales actuales, la realidad es que uno se puede dar cuenta de que de por sí ahora el sistema penal es complicado y tiene muchas fallas, pero en ese momento el sistema era totalmente inquisitivo y la frase aplicable es en efecto que tú eras culpable a menos que pudieras demostrar tu inocencia y vaya que costaba trabajo demostrar esta inocencia. A la fecha todavía pues hay mucho que trabajar en este tema, pero sí considero que hemos avanzado, simplemente esta barrita que te ponen en los ojos para que no puedas ver cuando alguien es detenido o que también se trata de no compartir nombres completos y más cosas relacionados sí es un paso adelante, porque el día que detienen a alguien y resulta que no era la persona que estaban buscando o que él o ella no hizo de lo que se le está acusando, ya no se tienen que prestar las personas al juicio de la sociedad, cosa que antes pues no más no pasaba. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y deja tú desde el lado legal, sino desde el lado del sentido común, es cómo se permitió que los medios de comunicación fueran partícipes del operativo a tal grado que estaban a espaldas de los elementos de la AFI que estaban entrando a la finca. Deja tú que para hacer eso se tendrían que haber otorgado un chingo de permisos y hacer muchos trámites, que en teoría se tendría que haber preparado a los reporteros y camarógrafos, no solo con chalecos antibalas, sino inclusive darles una breve capacitación para que pudieran saber cómo reaccionar en el caso de que pues algo se complicara, digo, reaccionar de forma correcta ante cualquier percance. Lo que vemos en pantalla no es para nada así, solo son los reporteros corriendo atrás de los elementos de la AFI tratando de sacar las mejores tomas posibles para su reportaje. Y dime tú si esto no es una tontería. Digo, ahora sabemos que todo este operativo estaba montado y por eso es que les hablaron y les dijeron vengan y lo que va a pasar es que van a tener la super nota y nadie estaba preocupado por poner en riesgo la vida de los corresponsales y los de las noticias porque no había un riesgo. Pero si no, o sea, ¿te imaginas el peligro que sería para los reporteros ser partícipes tal cual de un operativo? Uno no sabe si se van a soltar ahí los balazos porque si se supone que vamos a entrar a detener a los que están dentro de la casita que también fue en exceso rápido, no sé cómo la gente no se quejaba de eso. O sea, tal cual entraron tres elementos y en menos de un minuto ya había alguien en el suelo, había otra persona ahí arrinconada con una manta encima. O sea, como si los malandros no fueran a poner resistencia nunca. Pero bueno, ok. Se hace la detención, estábamos en eso, ¿no? Y entramos a otro de los megaproblemas de este caso. Los de las noticias se percatan que uno de los implicados es extranjero y nadie hace nada por hablar para la asistencia consular. Y mira, te la doy que los reporteros solo estaban haciendo su trabajo y no están obligados de conocer lo que son los procedimientos o los derechos de los detenidos, pero la tira... O sea, ¿la policía no sabía qué tenía que hacer? De hecho, creo que ese es el mayor problema dentro de todo este asunto, al menos desde mi punto de vista. Nadie, literal nadie, ningún nivel de todas las autoridades implicadas supo hacer su trabajo. Ni los policías de la AFI, ni los que hicieron las carpetas de investigación, incluso el mismo Genaro García Luna. O sea, porque sí fue bien choqueante ver que cuando está en punto de partida el señor dice abiertamente en Televisión Nacional es que ya se había hecho la detención, pero a petición de los medios se volvió a hacer el operativo para que pues todos vieran. No quiero usar las frases de las mamás, pero entonces si te hubieran dicho suéltalos y hay que grabar una persecución, ¿era lo que se iba a hacer? O sea, ¿eso era lo que se prestaba a la autoridad? ¿En dónde están los protocolos de actuación? ¿En dónde queda la fuerza del Estado? Porque, o sea, si te lo decían los medios, ¿era lo que se tenía que hacer? Porque así como lo menciona, a mí me suena a que la policía ese día estaba a lo que dijeran los de las noticias, que bueno, ahora sabemos que no fue así, pero para el caso ninguna de las dos cosas estaba bien. Y ya que mencionamos cosas que no están bien, también tenemos que decir que, o sea, están ahí ameditando a Israel Vallarta en vivo, que es otro momento en el que te das cuenta que pues sí hemos avanzado. Tal vez no lo suficiente, pero sí hay avances. Hoy en día sería impensable ver que en una transmisión los elementos de seguridad le estén haciendo cosas así a las personas que están siendo detenidas, porque quien sea abogado lo sabe. Estaríamos hablando de una liberación casi inminente, pero aquí todos podemos ver súper claro cómo es que está Palomino tomándolo del cuello y lo aprieta cada que va a hablar y de puros apretones se va dando la entrevista como ellos quieren. O sea, lo están violentando en vivo. Hay pruebas en medios nacionales de que hubo tortura en la detención, que aquí es donde entra un tema que después adquiere mucho más peso, que es el protocolo de Estambul. Que, por cierto, estuve recibiendo muchos mensajes a través de las redes sociales en donde me decían ¡Ay, pues es que qué burros los abogados que no hicieron valer esto en la detención! Así hubiera salido bien fácil como el joven del TikTok que vimos hace como dos, tres meses, no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que para el momento de la detención esto no había entrado en vigor, que es lo que te decía hace un rato. Además de que este no es un documento vinculante, o sea, el protocolo de Estambul, no podemos analizar las actuaciones de ese momento con las legislaciones que tenemos ahorita, que para cuando pasaron las cosas pues no eran aplicadas porque ni siquiera existía. Que aquí aprovecho para darte un dato extra. Este protocolo es consecuencia de la muerte de Baki Erdogan que durante el tiempo que estuvo en custodia en Turquía y ya con el parte médico se demuestra que había fallecido por un edema pulmonar agudo y no por la huelga de hambre que se decía. Y es un caso fuerte. Causa mucho ruido y al final más de 40 organizaciones realizan este manual que contiene lo que son los estándares y procedimientos que son aceptados internacionalmente para conocer y documentar debidamente la tortura. Entonces, no es como que en ese momento pudiera hacerse valer lo que decía el protocolo y mucho menos cuestiones relativas a derechos humanos porque eso vino con una reforma hasta el año 2011. O bueno, mira, sí se pudo hacer valer pero se tenían que hacer valer figuras que todavía no estaban contempladas o debidamente reguladas y llevarlo hasta las últimas instancias. Y los defensores de ambos tanto de Florence como de Israel hicieron pues no más lo que pudieron. Por cosas como estas es que en los videos siempre te estoy diciendo que hay que irnos a lo que nos dicen también los tratados internacionales de incluso ver si podemos aplicar el derecho comparado para que la resolución del conflicto pues tenga algún precedente en otro país y prepararnos lo más posible porque independientemente de a quién estemos representando y de que sea el tema del que se esté tratando el expediente un profesionista del derecho bien preparado puede lograr marcar un precedente que va a ayudar no solo a su cliente sino a todos los que en un futuro se pudieran enfrentar a un conflicto similar. Y es que mira, hay que decirlo la justicia en México por mucho que me duela decirlo es un chiste en muchas ocasiones. Se supone que hay principios que se siguen que es gratuita, que es pronta, que es completa y es imparcial. ¿Viste el tamaño de los expedientes? Hay una toma sobre todo cuando está hablando la hermana de Israel que se puede ver el tamaño del expediente detrás y tú dices no, no es posible. Es un asunto que comenzó en 2005 y que para Florence terminó en 2012 pero para Vallarta sigue en trámite. Digo, también el señor impugna por todos los medios posibles a su alcance y retrasa un poco el procedimiento pero bueno, de eso hablamos después. El caso es que se supone que la carta magna nos dice que la justicia en nuestro país es de cierta manera y pues no o sea, son mentiras y bueno, mira de Israel no quiero meterme como muchísimo más pero respecto a lo que hace a Florence y su expediente hay tres puntos en concreto que quisiera platicar porque si no este video también se va a hacer eterno. El primero de ellos es que solicitar la separación de la causa fue una de las decisiones más inteligentes que pudo hacer su equipo legal que es la separación de la causa bueno es que pues sí básicamente como se dice que separen los asuntos que lo que pasó con Israel se entienda con Israel y lo que pasa con Florence pues se lleven nada más únicamente con Florence porque con ello se logra obtener un spot completo de que la afectación en ese juicio era para una extranjera y entonces es cuando el gobierno francés podía meter las manos de lleno por suco nacional sin verse afectado por las determinaciones que se tomaran respecto a Israel Vallarta porque qué tal que se dice que Israel sí es culpable y como es la misma sentencia o bueno perdón como es el mismo asunto y van de la mano pues te llevas entre las patas quieras que no a Florence también y pequeño paréntesis aquí por cierto Agustina Costa abogado mexicano de Florence Cacés consigue el asunto porque estaba bien al pendiente de todo lo que estaba pasando y porque el señor también manejaba muy bien el idioma francés así que por favor no echen en saco roto lo que les digo en cada video de que se pongan a estudiar por lo menos unos 10 minutos al día y que sí hay que estar actualizándonos y revisando todo lo que acontece no nada más en nuestro país sino en el mundo porque miren o sea yo lo dejo ahí sobre la mesa si es algo que se puede aprovechar el segundo punto que me sorprende mucho en este asunto es que al gobierno mexa le valió pero por completo de verdad el tratado de Estazburgo que mira yo sé que los artículos 20, 30 y 31 del mismo te dice que se puede denegar la solicitud y que se hace el análisis y se le tiene que avisar pero habiendo revisado el asunto para varias cuestiones académicas como te estaba diciendo en un principio uno de verdad se puede percatar que era más una cuestión política que jurídica y eso está horrible porque la justicia tendría que estar por encima de la política en todo momento cuando vemos el documental hay declaraciones de las entonces pues dos versiones de los jefes de estado de México y de Francia y ambas son completamente distintas mientras que Sarkozy habla de que se buscaba el diálogo y que estaban haciendo lo posible por hacer que Florence pues compurgara lo que era su pena en su país como lo establece esta pues el tratado finalmente Calderón dice que no que el presidente francés le dijo que se iban a llevar a Francia a Florence para poder liberarla allá y de verdad se me hace una mega tontería porque aún y cuando eso fuera lo que iban a hacer no es algo que estuvieras diciendo no le dices al otro país oye me regresas al imputado para que acá lo soltemos y todos tranquilos sino miren sin meternos en tema pregúntale a la administración actual cómo fue que se trajeron y liberaron al general Cienfuegos para decir que no es cierto y que no había pasado y bueno te digo yo creo que es una tontería uno nomás se lo lleva y ya hacen las cosas y al final eso también ayudó a que ante el ojo internacional se demostrara que era más un capricho político pero de México no de Francia y mira ya el último punto a tratar el día de hoy es la sentencia de Florence que es algo de lo que podríamos hablar y hacerlo de muchísimas formas se puede abordar el tópico que si por el proceso que se siguió para la elaboración y aprobación del proyecto porque si es algo muy interesante cómo se retomó pero se volvió a utilizar el mismo y son cosas que si les interesan eso hablándolo un poquito más en la parte jurídica lo podríamos hablar en otro video pero de igual manera es la primera vez que se habla del efecto corruptor en una sentencia que podríamos decir que es como la teoría del fruto viciado por ejemplo y también se puede hablar como el amparo en revisión pudo hacer valer muchas de las cuestiones legales que ya estaban vigentes para ese momento y es un claro ejemplo de la irretroactividad de la ley que cuando es para beneficio de la persona podemos acceder a estas nuevas disposiciones que nos dan un beneficio y bueno infinidad de cosas que podríamos platicar pero lo que quiero resaltar y con eso cerrar por el día de hoy es que esta sentencia no es otra cosa más que el resultado de una pésima actuación por parte de todas y cada una de las autoridades que estuvieron implicadas en el caso la sentencia de Florence le concede la libertad porque no se respetaron los procesos debidos para hacer una detención no se le brindó la asistencia consular aún y cuando es extranjera y esto es lo que se tiene que hacer no se le dio ni siquiera acceso a un defensor se le señaló como culpable en los medios nacionales sin haberse seguido un juicio y bueno esto sin dejar de mencionar que se le detuvieron casi 24 horas antes de que fuera puesta a disposición del ministerio público si te das cuenta en ningún momento entramos a hablar de si la persona realizó las conductas por las que se le detuvieron en ninguna parte se habla de si ella efectivamente secuestró a alguien si es inocente o culpable es un tema que tú tendrás que decidir por tu cuenta pero eso sí infórmate bien antes de hacerte una opinión no te quedes solo con lo que yo digo en este video o con lo que vas a poder ver en el documental de Netflix date la oportunidad de investigar y poner a tu cerebro a armar conclusiones la cuestión es que jurídicamente hablando jurídicamente al no existir una base sólida al no ser legal la detención al haberse acreditado la tortura y básicamente al llevarse las cosas como se llevaron pues no puedes juzgar a alguien y en este caso de ser una medallita que tenían la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública el caso de la señorita Cacés ayudó a demostrar lo podrido e incompetente que era y esperamos deje de ser el sistema corrupto de la administración pública en nuestro país sobre todo si después de lo que vimos le agregas a que García Luna está detenido en los Estados Unidos por vínculos con crimen organizado y Palomino también o sea todo el gabinete pero bueno muchas otras cosas que no es tan cool y que duelen mucho y que sí dan coraje porque México es muchísimo más que esa gente y porque también sabemos que así como este caso que este tuvo digamos la dicha de ser mediático y conocerse lo que se estaba haciendo también hay muchos otros que no tienen el foco necesario para hablar de las injusticias y fabricaciones que se cometieron en su contra es un tema difícil es un tema complicado y todos tienen una opinión al respecto entonces solo te voy a pedir que cuando te hagas la tuya sea sustentada y no solo sigas lo que te dijo un video o una publicación de Facebook hay que dejar de creer ciegamente en lo que nos dicen los medios ya sean tradicionales o digitales porque este caso del que estamos hablando es un claro ejemplo de que no todo lo que está del otro lado de la pantalla es necesariamente cierto me gustaría saber qué piensas de lo que acabamos de platicar si es un tema nuevo para ti o si fue revivir y echarle limón de nueva cuenta a la herida porque vaya que hay mucho aquí que da coraje pero mira ya por el día de hoy me despido te agradezco ver este video sé que es un formato un poquito más serio y que en parte sí puede haber sido un poquito más técnico pero es importante hablar ciertas cosas de vez en cuando como niños grandes y también aprovecho para decirte que si quieres que hablemos de otro material como el documental no sé un video otro documental alguna otra cosa lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y pues no me queda nada más que desearte un excelente día te mando un abrazo enorme te quiero un chingo cuídate mucho mi nombre es José esto es Derechología luego un chingo un chingo Gracias por ver el video.